Al cumplirse el 51 aniversario del tránsito a la inmortalidad del pelotero puertorriqueño y héroe nacional Roberto Clemente, autoridades edilicias y miembros de ligas deportivas rindieron homenaje y depositaron ofrendas florales en su monumento. Un nuevo homenaje a Roberto Clemente desde Managua, desde Nicaragua, aquí donde siempre lo estamos recordando, no solo los días 31 de diciembre, todos los días con nuestros estadios Roberto Clemente, con nuestros colegios Roberto Clemente, con nuestras clínicas Roberto Clemente, con nuestras academias deportivas, siempre estamos recordando a Clemente. Hoy nos comprometemos a ser como usted, así como atleta y ser humano. Usted entregó la vida por nosotros y eso no se olvida jamás ni nunca. ¡Viva Roberto Clemente! ¡Viva nuestro héroe nacional! El último viaje en la vida de Roberto Clemente lo hizo por amor a Nicaragua, en un avión con ayuda a las familias afectadas por el terremoto de 6.2 en la escala de Richter, el 23 de diciembre que dejó unos 20.000 muertos y una cifra similar de heridos. Lo recordamos con mucho respeto, con mucho ejemplo, con mucho compromiso y con mucha solidaridad. Ejemplo de amor, ejemplo de hermandad. Nicaragua no olvida la mano amiga de Roberto Clemente. En parques, estadios, clínicas, colegios y en ligas infantiles, se rinden honores y se enseña su legado a las nuevas generaciones de deportistas. Ana Sofía Mora, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!